Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda la niña Y estamos aquí de regreso en Noches con Platanito Y seguimos celebrando este día especial, Día de Acción de Gracias ¡Ay, güey! Y ya me acompañan mis amigos de Estrellas Hoy, Fabián Lavalle Y Anaís, mi amor, mi querida Nuda Y del programa en vivo, Cristian Ramos y La Coqueta Y vamos a jugar esto que se llama Tiro al Villalpavo Tiro tiene el pavo, pavo, tiro tiene el pavo Gracias, ya estamos aquí en Tiro al Villalpavo Y digo, como es Día de Acción de Gracias, pues necesitamos un pavo No puede faltar el pavo ¿Y qué creen? Que yo les traje dos pavos Carlos Espejel y Villalpavo ¡Wow! Pues vamos a empezar con la güerita consentida, mi amor, belleza de mujer, Anaís ¡Hola! ¡Echegos papas! ¡Hagan cerrado! Anaís, tienes 30 segundos para aventar pastelazos ¿Ok? ¿Están listos? ¡Decimos! ¡Uno, dos, tres! ¡Más fuerte, Anaís! ¡Uno! ¡Dos, dos, tres! ¡Echegos papás! ¡Es que aviéntaselo bien! ¡Anaís, tiene que ser así! ¡Anaís, dale! ¡Dos, uno! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muerito! ¡Vamos con mi amigo Cristian Ramos! ¡Vámonos con los Cristian! ¡Nombre! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Vamos contigo, Cristian! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, dos, tres! ¡Gracias! ¡Oh, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con Fabián Lavalle Vamos Fabián Tienes 30 segundos Fabián Decimos 1, 2, 3 Atrás de la raya Atrás de la raya 10 segundos Fabián, rápido Atrás de la raya Fabián Atrás de la raya Fabián 4, 3 Tiempo Y vamos con la coqueta Estamos contigo, tienes 30 segundos Decimos 1, 2, 3 10 segundos Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos ¡Tiempo! 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 Y el ganador fue... ¡Cristian Ramos! Y amigos quédense con nosotros Porque seguimos en nuestra celebración Del día especial de Acción de Gracias Y al regresar se va a reunir toda la familia de Estrella TV Para una gran cena junto con todo el público en sus casas Regresamos aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Gracias!